Perfecto Vale Vale Se me hacía raro ver nieve No me acordaba Vale Está arriba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, pues voy a hacer una cosa De aquí sale Bueno, he pillado una bandeja Vale, pues ya no picho más Vale, pues ya no picho más Vale, pues ya no picho más ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?